Ya pasaron todas las primeras Esas que me trajeron dolores Y ahora con palabras alameras Vienes a mi vera en busca de amores Pero como todo lo has perdido Es mejor que te vayas andando A buscarte otro que te quiera Vete de mi vera, estás delirando La pasas delirando Por un amor perdido 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 Tengo que decirte lo que siento Porque para mi no vales nada Ya no me conmueve en tus lamentos Es un nuevo cuento Es un nuevo cuento La pasas delirando La pasas delirando Por un amor perdido La pasas delirando Por un amor perdido Por un amor perdido Por un amor perdido Por un amor perdido Engañada Si por...